HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades a la princesa Génesis Manuela Alemán Monterrosa. Te saludamos hermosa por celebrar tus nueve años hasta Santa Bárbara. Un día como hoy nació el señor Gumercindo Matute. Nos saludamos con mucho cariño de parte de toda la familia Matute. Le deseamos que papito Dios le permita cumplir muchos años más. Queremos saludar en este día tan especial por celebrar un año más de vida al príncipe de la familia Murillo. Él es el pequeño Antoniadonis Murillo. Te saludamos de parte de toda la familia y amigos. Muchas felicitaciones para Jorge Antonio Bonilla Turcios, el hijo de nuestro compañero Jorge Bonilla. Hoy que celebras un año más te deseamos Jorjito. Muchas felicitaciones, muchas bendiciones y éxitos en tu vida. Son los más sinceros deseos de parte de tus padres, tu hermana, tíos, tías, tus primos, abuelos y toda tu familia. Te desean un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para la bella Camila Flores Montiel. Te saludamos hermosa hoy que celebras tus nueve años. Con mucho amor te saluda tu tía Fernanda Peña y toda la familia. Te desean que Diosito te bendiga y que tu vida esté llena de mucha salud y sabiduría. Este príncipe hermoso es el pequeño Kevin Joshua Girón Cuadra. Con mucho amor te saludamos de parte de tu mamá Tatiana, tus hermanos Abigail Santiago y Zoe, que te aman mucho. Te desean que Diosito te bendiga. En especial te saluda tu abuelita Dilia. Hoy se encuentra celebrando un año más de vida a la mejor madre del mundo, doña Marlene Chávez. Con mucho amor la saludamos de parte de su tío Daniel y toda la familia, su sobrina y toda la familia Chávez se le desean que cumpla muchos años más. Estas princesas hermosas hoy celebran sus ocho añitos. Ellas son las gemelas Daniela y Dariela. A ambas les deseamos un feliz cumpleaños de parte de sus padres que las aman y toda la familia. Queremos felicitar en este día tan especial a doña Xiomara de parte de su hijo y su nieto. Le desean un feliz cumpleaños y que Diosito la bendiga. Queremos saludar a don Octavio Fugón de parte de toda la familia. Le deseamos don Octavio que Diosito lo siga bendiciendo y que le regale muchos años más. Llenos de mucha salud y bendiciones. Que la pase súper bien. Queremos desearle un feliz cumpleaños hoy 13 de enero a don Dionisio Núñez. Hasta los Alpes en Jesús de Otoro los saludamos de parte de su esposa Rosa que lo ama, sus hijas y todos sus seres queridos. Ella es la hermosa señorita Elsie Carolina Elvir Cárdenas. Te saludamos en tus 17 años de parte de tus padres que te aman mucho y todos tus seres queridos. Te saludan hasta la colonia La Paz, que la pases súper bien. Muchas felicitaciones para Vladimir hasta Puerto Lempira. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de todos tus seres queridos y amigos. Este príncipe hermoso es el pequeño Mateo Vallecillo y hoy celebra sus dos añitos de edad. Te saluda tu mami, tus abuelos y tus tíos. Muchas felicitaciones para Angie Abigail Pérez Cruz. Te saludan tus hermanos, padres, amigos y todos tus seres queridos. La pequeña Clarisa Amador hoy está de fiesta. Te saludamos de parte de toda la familia. Te deseamos que el divino creador del universo te colme de muchas bendiciones y que la pases súper bien. Hoy celebra sus 12 años de edad. Sofía Saraíbar Ahona, te saludamos hermosa de parte de tus padres que te aman y todos tus seres queridos. Felicitaciones. Que la pases súper bien son los más sinceros deseos de parte de toda la familia. Saludamos en este día tan especial al mejor padre del mundo, don Aurelio. Los saludan sus hijos, yernos y nietos. Le desean que la pases súper bien. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.